muy buenas gente bienvenidos una vez más a palabra de miler pues nada el pueblo manda siempre lo digo querían más canciones y más canciones de la pul tendrán no me piden una canción en concreto me piden más canciones pues yo más canciones están haciendo un cantor la escogió como siempre ahí he tirado y la primera que pillado vamos a escuchar la canción vamos a ver de qué va y liapú chile chile y la pues viajar a chile si yo creo que estaremos todos de acuerdo en esto vamos a escuchar la canción pero primero suscríbete de darle like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y en la cara de comentarios está en mis redes sociales y el link a la canción vamos a ver de qué va esto a mí me encanta y escucharlo de primera sabes por qué son son maestros estos hombres hay que hay que reconocerlo es una zampoña lo que está sonando sí sí lo tenemos claro lo tenemos claro porque el estar haciendo un acople de instrumentos no que digo yo muchas veces no ya han empezado tocando un dos guitarritas y un charango por lo menos yo a mí me suena que son una guitarra un charango yo creo que son dos y ahora le está metiendo una zampoña que está soplada de puta madre la zampoña es otro de esos instrumentos que tocarlos de nuevas es relativamente fácil tocarlo bien es hiper 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 mega complicado vale tocar una zampoña bien como dios manda como la está soplándola porque esto se sopla o la evidentemente se hay la zampoña lo que es no muy elegantemente muy bien muy muy bien metido es que te transporta directamente es una elegancia con la que está soplando espectacular y si son dos guitarras y el charango ese charango está sonando como una locura y el charango está está llevando la acción de la coralidad o sea está metiendo el tío te está tocando el charango según lo que necesita la canción y lo está cambiando a trozos iguales muy guapo ya lo de la zampoña es porque el todo casi todos estos instrumentos de viento más característicos o más autóctonos pues como podría ser la zampoña que yo estoy casi convencido que es una zampoña no me extrañaría que dentro de nada metieron un bombo legüero porque es son esos sonidos característicos de chile pero tocarlos los los instrumentos de viento estos que son soplados son muy complicados tocarlos bien tocarlos como un maestro como lo están tocando ahora y como le vuelvo antes lo digo antes pasa aquí aquí yo sí sí no han informado que está cantando la voz principal es la de jose miguel no la de mal venda y después están los los hermanos os fijáis esos agudos los agudos que está sacando y efectivamente por detrás hay un bombo legüero como una casa y ahora y ahora y ahora los chavales una locura y se echaremos una locura fíjalo bien empieza a tocando el charango de una manera cuando ha entrado la zampoña ha cambiado de la manera de tocarlo y ahora que están con las con las voces está tocando lo de otra manera en manejando tiempo con la con el charango muy bien tocado es el charango muy 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 bien y la pú y la pú es un grupo de maestros maestros de maestros Chuto que añejo eres como dios manda este hombre tiene una manera de cantar tiene tiene unos agudos muy específicos y creo que habrá poco cantante que tenga esta tirada de agudo tan tan específica no tiene un toque como como suyo propio vale muy buena esta canción se ha vuelto a cambiar el ritmo del charango otra vez ese charango y no perfumando el horizonte y no 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 el bombole bueno ahora está ahora fijaros que cada parte de la canción están usando unos instrumentos porque la zampoña había sonado al principio pero había desaparecido y ahora la recuperan la guitarrita yo es que no lo distingo bien claramente pero pienso que son dos guitarras una sobre todo porque se nota mucho el arponeo no el que lo toca se nota mucho los dedos en las cuerdas no sí sí no 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 está muy guapo no no y esa coralidad los que le están haciendo el coro pues está cantando cantante principal y el coro que está por detrás si os fijáis el charango aquí tiene un protagonismo importantísimo en toda la canción es como que es como que haciendo un símil es como que el tío que está tocando el charango les ha dicho hace lo que os haga de los cojones que yo os acompaño en el momento fijaros bien cada parte de la canción con un toque de charango diferente si es no la misma persona obviamente que toca el charango y esa coralidad ese es ese coro del de voces está muy bien hecho estos tíos estos tíos serán muy buenos no son muy buenos es para poder ya la toda si veis como haya cambiado el tempo de la canción rápidamente y volvemos con la zampoña está muy guapo ahora que sí la habéis visto te ha cogido ha cantado ha subido agudo rápido 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 es un agudo muy muy particular también os lo tengo que contar también os lo tengo que decir que no es un agudo muy 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 agudos podamos decir que es un agudo maluenda porque es yo creo que no habrá muchos cantantes que lleguen a tener ese tipo de agudo pero ha subido y ha bajado en nada complicado pícalo te va a gustar y como estos tienen la voz me parece y me parece que estos dos tipos de la voz tipos cariñosamente claro lo digo deben de ser unas personas súper súper queridas en allí en chile porque es esto que comento de que tú escuchas a veces algún algún grupo y si te gusta la música está muy bien pero no 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 son capaces de hacerte viajar como estos te hacen viajar o sea yo ahora ya no estoy enviar a yo estoy en chile estaba escuchando ahí eso es precioso y es muy complicado de conseguir un nivel de una complejidad importante sobre todo en el en el charango y me ha gustado mucho en la zampoña la zampoña estaba muy bien metida palabra de milero